Ciudad de México, Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente, reiteró esta noche en Jalapa su promesa de bajar el precio de la gasolina en caso de ganar la presidencia. El queretano encabezó en la capital jarocha una concentración acompañado por el candidato del Frente a gobernador, Miguel Ángel Yúnez Márquez, hijo del actual mandatario, con quien hizo un recorrido a pie para llegar al templete seguido por cientos de simpatizantes. Durante el mitin elogió al clan de los Yúnez, el padre, Miguel Ángel, gobernador del estado, y a su hijo del mismo nombre y aspirante a sucederlo. Favarroba Ricardo Anaya Canaya también se comprometió a que las personas que ganen menos de 10.000 pesos no pagarán el ISR y a rehabilitar los 24.000 kilómetros de carretera de Veracruz, destrozados por los desfalcos de Javier Duarte. Para los jóvenes, ofreció becas, créditos y beneficios fiscales para que creen sus propios negocios. Conforme a las encuestas y previsiones de panistas y morenistas, Veracruz será una de las plazas más reñidas el 1 de julio, lo mismo para la elección de presidente de la república que para la de gobernador. En esta nota, por México al frente Ricardo Anaya Ricky Rikín Canayín.